Hola a todos, mi nombre es Cedazin Sánchez Lara y hoy vamos a ver la solución del problema Mapa del Tesoro del examen de la OMIPS 2021. El problema nos dice que tendremos una lista de instrucciones en las primeras dos columnas. La instrucción está conformada por dos números, la dirección a la que debe moverse Karel y cuántos pasos. Por ejemplo, la primera instrucción nos indica que Karel debe moverse hacia el norte, 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La segunda instrucción nos indicaría que Karel tendría que moverse hacia el este, 5 pasos, 1, 2, 3, 4, 5. Y debemos seguir las instrucciones, una por una, hasta llegar a la posición final. Y después vamos a ver cómo será el problema. La primera idea que podríamos tener es ir instrucción por instrucción y marcamos en qué posición vamos en cada momento. Es decir, si vamos a avanzar, digamos, hasta este punto en la primera instrucción, lo marcamos, regresamos, leemos la segunda instrucción, y después nos volvemos a donde tengamos que ir. Esa sería nuestra primera idea. Pero esta idea tiene un problema. Lo siguiente. Que por ejemplo, aquí en la primera instrucción es moverte al norte, 6 lugares, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, hasta aquí. Pero aquí tenemos una instrucción del problema. Es decir, no podemos poner ninguna marca aquí, porque borraríamos la instrucción que vamos a leer después. Entonces, esta primera idea, pues no se ve tan buena, porque podemos chocar y tener muchos problemas con instrucciones futuras. Así que, eso nos dice que debemos, de alguna manera, leer todas las instrucciones, y después, realizar todas las instrucciones una por una. Las leemos todas, regresamos a la primera posición y las realizamos. Y, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues si queremos recordar cosas, la mejor manera de hacerlo en Karel es con una recursión. Donde leemos las instrucciones y las guardamos en la recursión para después encontrar el tesoro. Es decir, primera fila, después segunda fila, tercera fila, cuarta fila, quinta fila, sexta fila y séptima fila. Pero, recordemos, que la recursión hace las cosas del principio al final. Es decir, la primera instrucción que leamos va a ser la última instrucción que realicemos. Entonces, si queremos resolver las instrucciones, primero esta, después 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 esta. En el orden correcto, vamos a tener que leerlas al revés. Primero tenemos que leer esta, después hay 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 que leer esta. Y hasta el final leer esta, en ese orden. Pero ahora pues Esto Una recursión que recuerde Dos números en cada movimiento Suena difícil Al ser una sola función que haga eso No es tan fácil Realizar esa recursión Entonces lo que hacemos Es pensar un poco más Y se nos ocurre La tercera idea principal Si consideramos las instrucciones Voltear en una dirección Es decir, las de esta columna Y moverme cierta cantidad de pasos Es decir, las de esta columna Con mis instrucciones separadas Ya podemos hacer solo una función para esta Y después una función para esta 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 Etc, etc Para simplificar tanto la programación Como fluye el código Entonces vamos a necesitar dos funciones Recursivas La primera es Avanzar Una cantidad de beepers Que funciona de la siguiente manera Si estamos junto a un beeper Agarramos el beeper Recurs Hacemos la misma función Para que haya recursión Y después nos movemos hacia adelante Es decir, por cada beeper Que haya en un lugar Carel lo va a agarrar Y una vez que se Regursa lo del else Se va a mover hacia adelante La cantidad de beepers Que había Y en el else Pues lo que tenemos que hacer Es movernos hacia la siguiente Función Hacia la siguiente instrucción Que bueno, si recordamos En esta fila Siempre van a haber instrucciones De dirección En esta fila Van a estar instrucciones De cantidad Entonces lo que hace Carel Es llegar a esta posición Ver todas las beepers Para recordar En la recursión Y después se tiene que mover Para acá Para terminar encima Del Del otro beeper Y ahora que estamos ahí Realizamos la siguiente función Que es Voltear a donde diga Que dependiendo Si hay uno Dos Tres O cuatro beepers Carel voltea Hacia donde diga Si hay solo un beeper Carel va a voltear Hacia el norte Tenemos una función norte Que tendríamos que programar Nosotros Que lo que hace es Hacer que Carel Termine volteando Hacia el norte Si hay dos beepers Pues termina Volteando hacia el oeste Con esa función Oeste Que también tendríamos Que programar aparte Y etc Si hay tres beepers Termina viendo hacia el sur Y si hay cuatro beepers Termina viendo hacia El este Eso es lo que hará Una vez que se resolva La recursión En lo mientras En el else En lo que sigue Entre leer los beepers Y voltear hacia donde dice Pues tenemos que avanzar Hacia la siguiente operación Y aquí hay Es donde hay dos opciones Si Carel Carel está En esta posición Después de leer La última instrucción Si está Su frente libre Si no hay pared Entonces se tiene que mover Y ponerse en esta posición Para poder seguir avanzando Al siguiente nivel Pero Si Carel está en la esquina Es decir Si ya leyó La última instrucción Pues solo se queda quieto Porque entonces Ya empezaremos A resolver el problema De reversa Es decir Primero Voltearemos Hacia donde diga Esta propia instrucción Después nos moveremos Después la siguiente instrucción Etcétera Etcétera Entonces una vez que tenemos Estas dos funciones Programadas Ya podemos resolver El problema Directamente Y el código Tendría más o menos Esta manera Empezamos Empezamos Con nuestro mapa normal Nuestras instrucciones Y Carel en el inicio Lo primero que hacemos Es hacer que se mueva Hacia la primera instrucción A leer Que se hace un While next to beeper Move, move, move Turn left, turn left, turn left, move Turn left, turn left, turn left, move Terminaríamos aquí La primera instrucción A leer Y mientras haya beepers Es decir Mientras No llega hasta la última instrucción Pues hago la función De avanzar cantidad de beepers Que nos deja acá Y voltear hacia donde diga Que nos deja hacia acá Avanzar cantidad de beepers Voltear donde diga 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 Avanzar cantidad de beepers Y terminaríamos en esta posición Es decir, en la esquina Donde tenemos que empezar a resolver las instrucciones Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se va a resolver nuestra recursión Primero miramos hacia el norte y avanzamos 6 lugares Miramos hacia el este y avanzamos 5 lugares Miramos hacia el sur y avanzamos 3 lugares Miramos hacia el este y avanzamos 3 lugares Miramos hacia el norte y avanzamos 2 lugares Miramos hacia el oeste y avanzamos 2 lugares Miramos hacia el este y avanzamos 4 lugares Bueno, aquí estuve un pequeño error Ahora debería terminar en esta posición 1, 2, 4, 5 Ah, no, no, sí, sí terminaron correctamente Karen Solamente que debía haber caminado hasta acá Antes de regresar Y una vez que hace eso, una vez que recibe la recursión Pues ya llegamos a la posición del tesoro A donde queremos llegar, a donde está el tesoro El dinero Así que solamente nos apagamos Y... Pues eso sería todo Muchas gracias por escuchar Espero que hayan entendido y que les quede Más claro cómo resolver el problema Y suerte intentándolo ¡Papá! Gracias por ver el video ¡Adiós! 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 Gracias.